Esta semana, el CEO de NVIDIA dijo esto. Lo que hizo que todo el mundo entendiera que ya no van a tener empleo, que se acabó la industria de la programación, que no hay necesidad de aprender software. Pero obviamente no es solo esto. El año pasado salió GitHub Copilot, que es este producto que ustedes ven acá, y como ustedes pueden ver, con GitHub Copilot no puede escribir un código. Ahí lo están seleccionando. Este es el ejemplo del Home de GitHub Copilot. Y le dice, escríbeme las pruebas unitarias para esta función. Y GitHub Copilot, usando GPT-4 por detrás, empieza a construir esas pruebas unitarias. Hace unos días salió una nueva inteligencia artificial llamada Devin. Que, ojo, realmente no es una nueva inteligencia artificial. Es el mismo GPT-4 de siempre. Y probablemente en ocasiones lo cambien por Clot, o por Mistral, o por alguno de los otros LLMs. Pero es el mismo de toda la vida. Lo que pasa es que le agregaron varias cosas encima. Y lo llaman el primer AI Software Engineer, el primer ingeniero de software con inteligencia artificial. ¿Qué hace Devin? Es muy interesante. Ustedes en el PROM, en la parte de arriba, le dicen el tipo de software que quieren crear. Y la pantalla está dividida en cuatro áreas. En la esquina superior izquierda está el PROM. Luego está el código. En la parte de abajo está la parte de depuración, como la terminal. Y también tiene su propio navegador para empezar a avanzar. Y ahí uno ve en el demo de Devin. Ustedes lo pueden ir a buscar ya mismo. Todavía no está disponible. Que es bastante rápido. Y que es muy impresionante. En el demo mismo, dice, está en una beta privada y puede cometer errores. Sin embargo, cuando uno lo compara con los benchmarks de verdad del mundo real de software engineering, Devin en este momento ya es mejor que Cloud 2, que en este momento es la inteligencia artificial más avanzada. Es mejor que Lama, que es el de Facebook. Es mejor que GPT-4. Es mejor que ChatGPT 3.5. Y la reacción inmediata sigue siendo la misma. Se acabó la ingeniería de software. Esta carrera ya no funciona. No hay necesidad de aprender. No hay ninguna razón para seguir aprendiendo. Yo para qué sigo en esta industria. Más bien me voy. Y entonces, hoy vamos a hablar de eso. ¿Quiénes son los tres tipos de personas que están reaccionando a esto? El tipo número uno son estudiantes o novatos que acaban de entrar a esa industria muy angustiados y angustiadas de su futuro. Luego están los no programadores. Las personas que no tienen nada que ver con esta industria y que nunca aprendieron a programar. Que les cuesta un montón aprender a programar. O que simplemente no quisieran ser parte de la industria, pero que quieren opinar al respecto. Y la tercera categoría son los programadores con experiencia que ven estas herramientas desde su perspectiva de tener múltiples años en nuestra industria. Arranquemos por la primera. Los estudiantes o novatos angustiados lo que tienen en sus mentes constantemente es esto. ¿Será que realmente vale la pena seguir estudiando esto? Porque no saben si van a conseguir empleo, si sus carreras están seguras. Y principalmente esta pregunta, que es una pregunta constante. ¿Vale la pena? ¿Vale la pena? ¿Vale la pena? Porque educarnos es una de las acciones más difíciles que como ser humanos tomamos. Y sentimos que si perdemos el tiempo educándonos, estamos dañando nuestras vidas para siempre. En un rato vamos a ver si esto es verdad. Los no programadores son la mayoría de la gente que uno ve en redes sociales. Las personas que por alguna razón son amantes de la tecnología, pero que nunca pudieron aprender a programar o les interesó la programación. Muchos de ellos lo intentaron y no les salió. No encontraron el curso correcto o no encontraron los profesores correctos. O honestamente no tuvieron el talento de aprender a programar. Y esas personas casi siempre tienen la misma actitud cuando ven inteligencia artificial que sabe programar. Dicen, ajá, no vale la pena estudiar programación, yo lo sabía. Y por supuesto, están los programadores con experiencia. Y los programadores con experiencia, nosotros, vemos esto siempre con un poquito de escepticismo. Porque eso de que una inteligencia artificial haga exactamente lo que dice el usuario, tiene un problemita. El problema es que nosotros hemos lidiado con usuarios. Nosotros hemos ido a hablar con el cliente final y entender qué es lo que quiere. Y encontramos siempre el mismo tema que la inteligencia artificial no ha solucionado. ¿Realmente existen los usuarios que saben describir con precisión lo que quieren? Porque eso es lo que se necesitaría. Que alguien venga y diga exactamente el problema que tiene y se lo describa a Devin o a ChatGPT o a Lama o a Mistral o al que sea. Para ver si realmente ocurre la solución. Como dice Jensen, el CEO de Envidia. Pero principalmente, quiero hablar del usuario estudiante. Del usuario novato. El que constantemente piensa, mi miedo es que mi carrera quede obsoleta. ¿Por qué ha pasado? Porque hay carreras que quedaron obsoletas. Ya casi no pensamos en personas que manejen telégrafos o que sepan código morse. En el mundo del diseño gráfico, ya casi no pensamos en expertos. Ya casi no. Sí, es básicamente un pequeño porcentaje que siempre en el mundo artístico. Gente que use aerógrafo. Las personas en la industria de arquitectura rara vez tienen que pensar en la geometría del compás y de todas las cosas que uno antes hacía, pues en papel. Y la primera reacción siempre es esta, ¿no? Cuando es troll. Ah, es que Freddy dice eso porque quiere vender cursos. Entonces, vamos a pausar ahí. Normalmente la gente dice esto porque creen que lo único que Platy enseña es programación. Y es porque este tipo de personas no quieren aprender. No a programar, sino a ninguna cosa. El aprender es algo especial. Los adultos mayores de 25 años, solamente el 7% de ellos tiene curiosidad intelectual. Prueba de ello es que más del 90% de los adultos no leen ni siquiera un libro al año. Pero por supuesto, si están en redes sociales dándole scroll a TikTok todo el día, ¿no? Platy no solamente enseña a programar. Platy enseña de todo. De hecho, hoy en día nuestros cursos más populares son de ciberseguridad, de inteligencia artificial. La escuela de inglés de Platy es honestamente espectacular. Y por supuesto que tenemos nuestros cursos de desarrollo de software, programación, tecnología, marketing, liderazgo, que siempre están ahí. Pero no tiene nada que ver con los cursos. Tiene que ver con la realidad. Intenta desconectar el hecho de que yo soy el CEO de Platy. Y que Platy tiene una gran plataforma y comunidad de personas que nunca paran de aprender. Y enfócate en los hechos que voy a hablar el día de hoy. Es decir, antes de reaccionar, escucha. La reacción instantánea es rápida porque a uno le da dopamina. Da dopamina a trolear. Pero no te ayuda. No te saca ese 90% de mediocridad en la angustia de no aprender. Y no te ayuda a avanzar. Entonces, antes de reaccionar, escucha. Y escucha esto muy simple. Programar es describir un problema de forma completa. Sin ambigüedad. Es un proceso matemático. De entender algo, romperlo en pequeños pedacitos y secuencialmente ir solucionándolo. Si tú a la inteligencia artificial le haces una descripción ambigua, te va a dar un resultado ambiguo. Y por eso, para muchas personas que empezaron a usar AI, hoy en día es una novedad que dejaron por ahí en una esquina. Mucha gente que hace un año estaba impresionada por ChatGPT, hoy no lo volvió a abrir. Porque muchas de esas personas no hacen lo mínimo necesario, que es leer. Leer es obligatorio para poder usar. Entonces, no hay inteligencia artificial que lo valga. Y también la historia de la programación es la historia de nuevas tecnologías haciendo obsoletas las tecnologías anteriores. Esta industria empezó con tarjetas perforadas. Y cuando eran tarjetas perforadas, este negocio era súper difícil y muy mal pagado. Y aún así revolucionó el mundo. Eventualmente evolucionó a Assembler. Y Assembler lo cambió todo. Assembler hizo que de repente muchas otras personas pudieran programar de una manera mucho más fácil. Y Assembler era el lenguaje de ensamblador, el lenguaje del procesador, del chip. Y eventualmente evoluciona a COBOL, que se vuelve un lenguaje natural como el nuestro. En la época, el salto de tarjetas perforadas a Assembler. Y de Assembler a COBOL es como el salto que estamos viviendo el día de hoy. Que es el salto de cambiar el lenguaje en el cual nos comunicamos con la máquina. En la época, COBOL era como hablarle en inglés a una máquina y así era como lo vendían. Que es sospechosamente similar a como vende Devin, ¿no? Y luego vino FORTRAN, que lo hizo aún más fácil. Pero ustedes no recuerdan, pues porque probablemente no habían nacido. Yo tampoco, para ser justos. Lo que pasó cuando llegó la hoja de cálculo. La hoja de cálculo, lo que ustedes llaman Excel, fue una revolución brutal. Esta es BICICALC, la primera hoja de cálculo. Y lo que la gente decía cuando llegó la hoja de cálculo es que ya no hay necesidad de tener programadores. Se acabaron los programadores porque la mayoría del procesamiento de datos lo podemos hacer en Excel. ¿Y saben qué? Fue completamente cierto. La mayoría del procesamiento de datos las empresas hoy en día lo hacen en Excel. En este Excel, en el Excel de 1997 o del 2003 o todos los otros Excels. Pero no se murieron los programadores. Luego llegaron los sistemas visuales de desarrollo de software como Visual Basic o algunos más sencillos como Access. Y en esa época de Access y de Visual Basic, la misma historia. Ya no se necesitan programadores, se va a acabar la programación. Todo va a ser visual y sencillo. ¿Y eso pasó? No pasó. En los últimos años, la última revolución que intentó matar a los programadores fue el mundo del no-code, el cero código. Ahí está Bobo, Webflow, Airtable, Zapier. Tenemos cursos de todo esto y ustedes lo quieren hacer. Y efectivamente, automatiza un montón de procesos y es un montón de cosas más fáciles. ¿Y matan los programadores? Aquí seguimos, aquí seguimos todos los programadores. Porque hay algo fundamental que la gente no comprende cuando no son programadores con experiencia. Pregúntenle a cualquier programador con experiencia, cualquier persona en la industria del software que lleve más de cinco años trabajando en esto y que no se dedique solamente a hacer sistemas básicos de frontend con React. Y van a ver que ninguno de ellos está asustado. Ninguno de ellos está angustiado por el futuro. Están emocionados porque esto es una herramienta interesante. Pero ellos entienden. Porque una cosa curiosa cuando yo estuve viendo los demos de Devin es que a Devin le piden cosas. Y lo primero que hace es que empieza secuencialmente a explicar cada uno de los puntos que va a hacer. Que repositorios, que la lectura, que todo el cuento es súper impresionante. Pero luego me puse a ver cuáles son los prompts que le mandan a Devin. Y este es uno de los prompts, por ejemplo. Miren. Devin, quiero que hagas un benchmark de Lama 2 en tres providers. Replicate, Together y Perplexity. Busca sus formatos de API y escribe un script que envíe el mismo prompt y parámetros a todo ello. ¿Un ser humano que no sabe programar entiende la palabra API, la palabra script, la palabra parámetros, la palabra prompt, la palabra benchmark? ¿En este contexto? Probablemente no. Este es un demo mucho más interesante. Sara le dice, mira, encontré un blog post que explica cómo hacer una cosa con inteligencia artificial. Léetelo y réplícalo. Y habla de resolución en 1080p y otras cosas, pero sigue hablando de términos de computación. Y el prompt se vuelve en sí mismo el contenido del blog post. Lo cual es, de nuevo, un tema técnico. Otro benchmark. Aquí están diciéndole, quiero que me ayudes a escribir un test de regresión del output de bla, bla, bla. O sea, un programador es el único tipo de persona que podría escribir estos prompts. O el último, para que no crean que estoy acá, miren este. Verifica el repositorio para entender cómo los modelos están configurados que son requeridos para correr inferencias. Todos estos son conceptos de software. Es completamente posible que inteligencias artificiales empiecen a escribir el código básico, pero sin pensamiento sistémico. Nadie puede usar esto. Y la única forma de obtener una arquitectura de software y el pensamiento sistémico es aprendiendo a programar. Es aprendiendo a programar. El ingeniero civil promedio no necesariamente tiene que estar interactuando con concreto y con cemento todo el tiempo, pero aprendió exactamente el ángulo de grados en el que cuando uno despliega cemento, se ubica para saber cuánto espacio necesito para botar un montón de cemento. Porque eso simplemente es la realidad de cómo las cosas arrancan. Para programar necesitas entender lo que quieres hacer a un nivel sistémico. Si no, no funciona. La fantasía de que uno llega a una inteligencia artificial y uno le dice, hazme una aplicación con Uber, porfa. Rápido. No existe. Y probablemente nunca va a existir. Porque esto es ambiguo. Y la forma de crear software es con cero ambigüedad. Y si llega a existir, lo máximo que vamos a lograr es replicar algo que ya existe. Y eso no genera ningún avance. Porque ya existe. Va a volver commodities estas cosas. Esto ya existe. Si tú lo que quieres es replicar una app, pues replicar un blog. Es clonar wordpress.com o abrir otro blog. Replicar una tienda es abrir una sitio web en Shopify. O irte a Mercado Libre o a Amazon y ya está. Nada. Esto es especial por sí mismo. Es que quiero crear una red social, pero a mí es especial porque es para perros que pintan de morado. Eso no es especial. Ojo, la inteligencia artificial sí es una revolución. Es una súper mega revolución. Pero hablemos un segundo de su impacto en el empleo. Porque lo que tú tienes es angustia y ansiedad. Porque tú creciste en la época en la que en tus años formativos de juventud te tocó una pandemia y todavía la humanidad no sabe cómo lidiar contigo. Y es entendible. Entonces, te quiero hablar de la historia porque la historia y la verdad lo libera a uno. Las automatizaciones del software siempre han creado más, no menos empleo. ¿Ustedes han escuchado esa idea de que se prostituye el mercado? Que cuando hay muchos programadores, el mercado se prostituye. Porque eso es un miedo de los programadores que no tienen experiencia, pero que sí tienen años y que se quedaron estancados. Hay un tipo de desarrollador y desarrolladora de software que nunca aprendió nada nuevo. Que se quedaron en las mismas tecnologías que siempre han hecho. Muy probablemente porque lo único que aprendieron fue a copiar y pegar de lo que antes era Stack Overflow y ahora es ChatGPT. Y les causa mucha angustia que vengan a quitarles el empleo porque nunca desarrollaron habilidades propias. La realidad es que esto no pasa y se los puedo demostrar de manera matemática. Este es el crecimiento exponencial de desarrolladores de software en el mundo desde 1940 hasta el año 2020. Es una curva hiper exponencial de desarrolladores de software. Efectivamente la cosa se ha ajustado un poquitico, pero el número de desarrolladores de software a nivel del mundo sigue creciendo. Del 2018 a 2024 pasamos de 23 millones a 28.7 millones. Son millones de desarrolladores de software que constantemente siguen creciendo. La teoría de la prostitución del mercado nos dice que si efectivamente esa idea de que la prostitución fuera verdad, entonces estos números deberían bajar, ¿verdad? Deberíamos tener menos salarios porque hay más, porque así funciona el mercado. Cuando hay más empanadas, las empanadas son más baratas. Pero es que el talento técnico no es una empanada porque las empanadas son finitas. Las ideas son infinitas y el desarrollo de software tiene replicación infinita. Este es el crecimiento promedio del pago anual de ingenieros de software a través de los años. Sigue creciendo bastante. Ojo, esto es el sueldo anual en Estados Unidos, pero es un muy buen indicador. Yo estuve viendo los sueldos en promedio en México, en Brasil, en España y en Francia, como para ver si realmente se parecen y la curva es parecida. Con números distintos porque el costo de vida es distinto, la paridad del dólar es distinta, pero la curva es muy parecida. A más desarrolladores de software mejor están pagando. Y yo sé exactamente el siguiente punto que los trolls van a decir. Sí, Freddy, pero eso será el 2021. Este año desde el 2022 y cuando existe la industria del software le están pagando mucho menos. Ja, 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 ja. Ya no hay empleo. Están echando a todo el mundo. Entonces fui y miré el dato y si agregamos el 2023 estaría acá. Ahí está. Lo que pasa es que efectivamente ya no hay empleo para el desarrollador de software mediocre. Ya no hay empleo para quien se quedó en una sola tecnología o para quien nunca aprendió los fundamentos. Entonces, aquí quiero hacer una pregunta. Cuando tú ves inteligencia artificial y te genera angustia, ¿es tu angustia una excusa para no aprender? Como para que, uy, Dios, ojalá me digan que la inteligencia artificial al fin lo va a acabar todo y va a detener mi dolor porque es que yo ya no puedo más. Yo no sé qué hacer. Quiero parar. Quiero parar. ¿Es eso? ¿Esa es la razón de tu angustia? ¿O es tu angustia un cansancio porque nunca tienes seguridad de lo que aprendes? ¿Estás cansada de tener que todo el tiempo que salió una nueva tecnología, que salió React 28, que antes usábamos Next y ahora usamos Next Next? ¿Y el siguiente es Previous, que es mejor que Next porque es Previous? ¿Tienes ese cansancio de nunca parar de aprender? Y quizás la pregunta más grande es esta. ¿Tu trabajo, lo que estás es creando algo nuevo o estás haciendo otro CRUD? Si sabes programar, ¿sabes qué es un CRUD? Para los que no saben programar, que son típicamente las personas que dicen ¡Jo, jo, jo! Yo no soy desarrolladores de software. CRUD significa Create, Read, Update and Delete. Crear, leer, actualizar y borrar. Que es básicamente como lo que hace Excel, solamente que en una interfaz. Y sí, mucho desarrollo de software es un montón de CRUDs pegados uno con el otro. Pero hay por lo menos un poquito de innovación en el medio. Una mejora en la interfaz de usuario para hacerle la vida a la gente más fácil. Una tecnología pequeñita que haga que las cosas sean más sencillas. Pero de pronto no. La programación y el desarrollo de software duro en Assembler, en C++, en ingeniería alta, sigue existiendo. Esta última semana, los ingenieros de la NASA están reprogramando la nave espacial Voyager 1 que fue lanzada en los 70s y su distancia está más allá del perihelio, que es la zona de nuestro sistema solar en la que todavía el efecto del sol interfiere. Porque tiene un bug y están enviando ese bug y toma días. Cada vez que envían datos y el dato se procesa y regresa. Y tienen un simulador interno y es increíble. Y entonces, esta es la pregunta. ¿Quiénes tienen pánico son programadores con experiencia? Porque lo otro que puede que te pase es que tu pánico es alimentado por tu grupo de amigas y amigos que no tienen ni idea. Pero que tienen también un montón de terror. Y como son tus amigas y amigos, tú les crees. No porque sean fuentes de verdad, sino porque simplemente son la gente cercana. Y lo que pasa con los millennials jóvenes y con los Gen Z viejos es que todo se trata de encajar en la tribu. No necesariamente de construir la verdad. Por eso las narrativas son tan importantes y la verdad es tan inútil. Entonces, pregúntate si son programadores con experiencia los que tienen pánico. Tiene total sentido. Pero si los programadores con experiencia no tienen pánico y son un montón de programadores inexpertos o de no programadores los que están muertos del susto, pues vale la pena preguntarse si esto es una fuente de autoridad. Porque la gente que no sabe programar o que nunca fue capaz de aprender a programar son los que están por allá. Se van a quedar sin empleo. Y entonces uno dice, no, la gente que necesita programar ahora son aquellos que entienden los fundamentos de la ingeniería de software. Ay, pero es que ustedes los de los bootcamps son el problema. No, 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 porque los bootcamps hacen un montón de programadores. Primero que todo, Platzi nunca ha sido un bootcamp. Nosotros no somos un bootcamp. Somos una plataforma de educación. Segundo, Platzi tiene todos los cursos de matemáticas, de estructuras de datos, de arquitectura de software, de fundamentos de ingeniería de software, de cómo funciona la computación por dentro. Lo que pasa es que en Platzi todo es opcional. Hay gente increíble que estudia de todo y tienen carreras espectaculares. Hay gente extraña que creen que tomar un curso de Python les va a cambiar la vida para siempre. Yo sí creo que te puede ayudar y es el primer paso, pero esto se trata de nunca parar de aprender. Nunca parar de aprender no es aspiracional, es una orden, porque si no, entonces esta carrera no funciona. Es como los médicos. Nunca parar de aprender para un médico no es una idea aspiracional. Ojalá nunca pades de aprender. No, es una orden. Es una orden fundamental natural de un mundo en constante evolución. Y si te causa angustia, toca joderse. Porque esa es la realidad de este mercado. Toca obtener valentía y ponerse a trabajar, a leer, a estudiar, porque esto nunca va a parar. Nosotros amamos aprender, los que vivimos de la tecnología. Es como esas cosas, ustedes saben cómo saber que una persona no tiene experiencia en programación, o no tiene ni idea. Es cuando de repente sale gente a preguntar, Oye, ¿y tú cuántos lenguajes de programación conoces? Porque quienes tenemos experiencia en este cuento sabemos que esto es irrelevante. Aprender un lenguaje de programación es un tema que toma menos de un mes, probablemente días, cuando uno empieza a obtener experiencia. Lo que importa realmente es entender los problemas, aprender sistémicamente a solucionarlos, hablar con usuarios, estar constantemente conectado a las diferentes tendencias y la forma en la que las metodologías van evolucionando y cambiando. Mientras esto pasa, el otro problema, el problema de verdad, es que en el planeta entero, sobre todo en las últimas generaciones, las generaciones que estudiaron en la pandemia, cayó el puntaje global de matemáticas, de comprensión de lectura y de ciencia. Y esto incluye a Dinamarca, a Suecia, a Noruega, a Estados Unidos, a Francia, a todo el mundo. Esto no solamente es un fenómeno latinoamericano o hispano. Y mientras tanto, todo el mundo se quedó con lo que dijo Jensen, de que ya no hay que programar, que no fue lo que dijo. Pero se les olvidó que dijo esto. Observen. Los países, los que entienden cómo resolver un problema de domain en la biología digital o en la educación de jóvenes o en la manufactura o en la agricultura o en la agricultura, esas personas que entienden la experiencia de domain ahora pueden utilizar tecnología que está fácilmente disponible a ti. Ahora tienes un computador que va a hacer lo que dices de hacer. Es vital que upskillemos a todos. Y el proceso de upskillamiento, creo que será delicioso, sorprendente. Es vital que le demos mayor educación a todo el mundo y el proceso de elevar las habilidades de la gente va a ser delicioso y sorprendente. ¡Poca nunca parar de aprender! Sin la menor duda, vas a usar inteligencia artificial en tu trabajo. Es que no hay la menor duda. Y si tú tienes miedo de que elegiste una carrera que se puede poner obsoleta, permíteme quitarte ese miedo. Tu carrera será obsoleta en 10 años, sin duda. Porque todas las carreras van a ser obsoletas en 10 años. Por supuesto que sí. Lo que aprenden diferentes carreras cambia. La idea de que uno puede ir 5 años a un lugar y con eso monetizarlo para toda la vida, eso no existe. ¡Ojo! No estoy diciendo que ir a la universidad sea malo porque la gente es muy extrema porque lo que quieren es que las ideas quepan en un tweet. La vida no es así. La vida tiene matices y hay que estar constantemente aprendiendo. La vida no ocurre en el tamaño de un tweet o de un reel. La vida ocurre en un matiz inmenso y maravilloso que requiere foco. El foco que muy pocos tuvieron para llegar a este punto del video. En este punto del video, los pocos que llegaron con retención y nunca pararon de ponerme atención gracias a ustedes tienen la capacidad de entender este mensaje tan simple. Tu carrera va a ser completamente obsoleta en 10 años y eso no lo puedes cambiar. Tú no tienes el poder de cambiar eso. Yo no tengo el poder de cambiar eso porque nuestra industria es la industria que se imagina el futuro y va y lo crea. Y entonces tú quieres aprenderlo sin parar todo el tiempo. Todo el tiempo. Y no es opcional. Lo que hay que hacer es dejar de llorar y ponerse a estudiar porque la realidad es que no existen las carreras seguras. No existen. No existe carrera segura. No hay. No hay segura. No, pues voy a estudiar derecho. No. No existen las carreras seguras. No existen. Data science. Ninguna. Ninguna. Ninguna carrera segura. Lo que sí existen son personas seguras de su carrera. ¿Y saben cuáles son las personas seguras de su carrera? Pues quienes nunca paran de aprender.